...es más de lo que necesitas. Súper segura y súper confiada con las leyes del son de Always Full. ¿Qué esperas? Pruebalas tú también. ¡Piñenche! ¡Súper full resistance! ¡No hay que darme un review collection! ¡Y usted debe de partirme todo el día! ¡Piñenche! Escucha las mejores sonadas en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. ¿No se parece que los permonistas tienen tan gato tono? ¡Cuando un hijo se enferma! ¡Doctora! ¡Doctora! Es para muchos la mayor fuerza que manda Dios. Mañana a la una. ¡No se parece que los permonistas tienen tan gato! ¡No se parece que los permonistas tienen tan gato! ¡No se parece que los permonistas tienen tan gato! ¡Sí, sí! ¡Después de darnos todo en el escenario! ¡Todos cuatro llegaron a la gran final! ¡Visto, Caminador! ¡Y tú, Caminador! ¡El Caminador! ¡El Edad!